Hola, hola, ¿cómo están? Yo creo que se darán cuenta que esta ruta ya la hicimos, es la ruta ya del Sierra de Ayuda. Y hoy vinimos nuevamente acá, pero estamos en época otoñal, donde está la vegetación más colorida. Ahí va toda la people, toda la people, toda la people. Y caché una roca que está bastante bonita, porque para acá es un peladero, ¿cachai? Necesito como dedicarme en otros sectores para poder tomar mejores fotos. Y acá está brígido de hermoso, está fino, 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 hay una piedra acá, ¿cachai? Ya está. Y caché que me va a servir para tomar una foto buena. Así que a ver, vamos a cachar cómo sale. Oye, está un poco más difícil de lo que pensaba. Tirar la foto acá solo, sin la aplicación de la cámara, me está costando bastante trabajo enfocar. Así que creo que no fue. Muy buena opción, quedarme solo atrás. Los chiquillos ya están allá, casi llegando al anfiteatro. Yo todavía estoy en el comienzo, pero se aprecia súper bacán estar solo acá. Porque es ecuático, es ecuático estar acá solo. Me parece que siento que va a parecer un pum y me va a comer, pero es entretenido. Oye, mencionéles que ya bajé de arriba de la piedra, estoy caminando solo por el sendero. Alrededor no hay nadie más que yo. Los chiquillos están casi ya en el anfiteatro. Y yo me quedé acá solo tirando fotitos. Aprovechar un poquito este entorno que ya habíamos venido. El video se lo dejo acá de la ruta. Hoy es netamente fotografía. Y lo que voy a hacer es aprovechar estos colores que nos entrega el otoño. Y nada, este pedazo en torno. Para tomar alguna fotito minimalista. Onda. Para que se aprecie lo grande que es esto. Lo grande que es. Es gigante lo que es. Es un murallón de piedra. Y uno de cascadas. Hermoso, bueno. Estaba viendo acá el murallón este. Gigante. ¿Cachan? Y lo que me llamaba la atención es que allá, miren. Hacia allá. ¿Cachan? ¿Ven o no? ¿Cachan acá? Un... Un huequito que hay ahí. Bueno. Eso parece que es una cueva. Así que... Bueno, va a ser un poco más entretenido el video. Voy a investigar esas cuevas, esas partes que están aquí. Como encerradas del murallón del... De la Sierra de Ayuda. Así que vamos a ver que resulta eso. Recuerdo que... En el video que hice el sendero que se lo voy a dejar acá. O acá. O acá. O acá. Acá. Y... Para cruzar. Hasta allá. Hay que pasar por hartas partes donde había agua. Pero... Por lo que me estoy dando cuenta ahora. Está sequísimo. Hoy hay unas vaquitas. Tengo terror a las vacas. Así que... Nada. Voy a intentar de ver. Y esconde... El murallón del anfiteatro Sierra de Ayuda. Para ustedes. Para ustedes. Mi people. Bueno. Recuerden que les dije que hay que cruzar agua. Y les dije. No. Si no hay agua. Bueno. Si hay agua. Y harta agua. Por aquí voy a tomar el piso. Buena. 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 Pasamos. Pasamos. Loco. Y ahora como les dije. Todavía no llego. Todavía no llego. Me queda mucho. Parece que esta hueá es infinita. Así que... Voy a intentar explorar todo este murallón. Y ver que encontramos. Bueno. Ya llegaron el murallón ya. Y creo que... La primera parte que el aquí fue la más famosa. Ya no. Son pero... Miren. Muy infinito arriba. Hasta el infinito y más allá como dice Pozo Lightyear. Impresionante. Que el agua es super clarita. Y salió un colibrí. Bueno. Murciélago. No lo sé. Oye. Llegamos a la cascada. Que les mostré la otra vez. Y no tiene agua. Nada de agua. Cachín. Miren. Ahí vienen bajando los chiquillos. Y no hay nada. Nada. Acá. Está seco. Está todo seco acá. Miren los cóndores weón. Están los cóndores que arriba mismo de nosotros. ¿Qué pasa compadre? Si se ven como están acechándonos. Se tiró. Se tiró. Cachan ahí como vela el cóndor. Increíble. Tienen un nido como por ahí. Por ese toque. Ahí. De hecho ahí está el otro que... Yo lo veo con mi ojo. Pero creo que con la cámara no se ve nada. Caché. 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 Caché como baja. Nos está acechando nosotros. Somos su presa. Somos su presa weón. Hoy ahora vamos a explorar la cueva que les mostré al principio. Vamos a escuchar. ¿Qué onda? Si es que... Era una cueva. Era algo negro. O no era nada. Así que... Vamos a probar un poquito. Está bastante frío ya. Bajo un poquito más la temperatura. Pero... Con el avistamiento del cóndor. Tuvo... 10 de 10. Tuvo... Ni su fogata acá. Ah weón. Buena... Buena... Buena onda. Porque... No se llama. Te tapa el viento. Así que buena onda. Hacer fogatita acá. Y... Todavía no estoy con la... Con la cueva weón. El cóndor está arriba. Ambrigio. 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 Ambrigio los cóndor weón. Oye. Tiramos unas fotos pero... Increíbles. Pulentas. Finas. Elegantes. Un bárbaro a play de acá. La Harley sana de acá. Los seguidores... No mentira. Se la quería. Si la Harley sana de acá. Eh... Tiramos unas fotos... Re buenas. Y ahora... Venimos a explorar... Lo que... Hace como... Un minuto atrás les dije que no... Existía. Si me parece que existe. Creo que una hueá pero... Pequeña. Pero bueno. Los baños venidos de acá. Uno es el viento. El frío. Las fotos. Y... Vean esto. Por ahí venía. Gigante. O sea. Un murallón gigante. Oye. Exploramos un poco acá. Pero... No es una cuea. Es como... Un... Un hoyito así nomás. Nada más. Pero igual está. Está bastante bonito. Y ya exploramos todo lo que es. El murallón de... 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 Del anfiteatro. De Sierra de Yuga. Y ahora nos vamos. Que vamos a seguir... Tirando fotos para abajo. Y... Para Laguna Elaja. Así que... Atentos. Atentos. Ya cabrón. Este viene los chascarros del video. Empiezan los pros. Dale chiquillos. Caiga el cerroa. Con confianza. Rocío. Uuuu casi. Cuidado. 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 Cuidado chiquillos. Cuidado chiquillos. Cuidado chiquillos. Cuidado chiquillos. Oye. Cachin como se ve. El Sierra de Yuga. Está impresionante loco. Se ve precioso. Cachin como se ve. Las nubes como bajan. Es fenomenal loco. Este paisaje. Pero es de otro planeta. Cachin acá. El volcán. Descubierto igual. Está precioso. El Viento. El Viento. No. Hoy venimos a sacar una foto acá. Y hay un viento. Loco. Pero un viento. Se ve la locura con todo. Su esplendor. Está. Cuaticísimo. Pero el Viento. Vean. Está pero fuertísimo. Fuertísimo. De hecho estoy con. Esta saca con la de pluma. Y con esta que es impermeable. Y vean el viento. Pero es trígido. Trígido. Así que. No. Al menos sacamos la foto. Y vamos a seguir avanzando. Después de. De que nuestra travesía de hoy. No estaba tan entretenida. Estaba medio fome en verdad. Descubrimos que hay una cueva. Oye. Es una cueva. Así que. Vamos a. A explorar esta cueva. Hoy entramos a una cueva. Cachin loco. Qué entretenido. Cachin. Cachin ahí. El desplazamiento de rocas. Hasta abajo mismo. Chachin. Chiloco, ahí está el volcán pero está tapado por la nube y todo acá es de eniza volcánica, increíble. La vista panorámica que tenemos acá es hermosa. Hoy día salimos de la cueva, está más helado que la mierda, es súper cortito así que rescatamos algo, está súper súper helado. Gracias por ver el video.